Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la semifinal de la fase 5 de la Copa Perú Excepcional 2021, el Alfonso Ugarte de Puno venció por la mínima diferencia al Krikop San Cristóbal de Moquegua y clasificó a la gran final contra el ADT de Tarma. En un partido con emociones de principio a fin, los sureños se impusieron gracias a un penal tras una mano en el área moquehuana y que Guillermo Bernal convertiría en el único tanto a los 5 minutos. Tras el mal inicio, Krikop adelantó sus líneas para encontrar el empate, pero no pudo superar la gran resistencia de los punentes. En los descuentos, Vinces parecía que lograra la igualdad, pero no fue así. La decisión del árbitro ocasionó un final con mucha bronca por parte del equipo dirigido por Eric Torres. De esta manera, sufriendo en los minutos finales, el Alfonso Ugarte se metió a la gran final de la Copa Perú donde este lunes 29 de noviembre enfrentará al ADT de Tarma en el estadio de plástico de San Marcos a partir de la 1 y 30 de la tarde. El ganador de esta finalísima jugará la primera división en el 2022 y el perdedor disputará la Liga 2, por lo que ambos clubes serán a partir del próximo año oficialmente equipos profesionales de nuestro balompié. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. El Carlos Manucci sigue sumando incorporaciones a su plantilla para afrontar la temporada 2022 del Campeonato Nacional. En esta oportunidad anunciaron la llegada de Matías Jontop. El defensor de 19 años llega de la Universidad San Martín de Porres donde se formó y jugó desde el 2020. De igual manera, el equipo tricolor anunció la contratación de lateral derecho Carlos Neira, quien llega procedente del Deportivo Municipal. Cabe indicar que el futbolista de 26 años fue titular indiscutible del Muni, sin embargo, no disputó las últimas 5 jornadas por una lesión. Antes, el lateral derecho estuvo en el Sport Boys del Callao y el Melgar del equipo. De esta manera, ambos futbolistas se suman a los fichajes de José Rivera, Alexander Lecaros, John Narváez, Joarcinio Arré, Luis Carranza, José Inga y Joao Ortiz. Y tal como les avisamos en un video la semana pasada, el jugador panameño Abdel Arroyo fue oficializado en la Universidad César Vallejo en búsqueda del título de la Liga 1 del 2022 y tratar de avanzar desde la primera fase hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores. El nuevo atacante del equipo trujillano debutó en el 2010 y desde entonces ha paseado su fútbol por equipos como el Danubio de Uruguay, el Deportes Tolima de Colombia, con quienes jugó la Copa Sudamericana. También estuvo en Europa cuando jugó por el Split de Croacia y el Maccabi Petka Tikva de Israel. Este año estuvo en el Árabe Unido de su país donde anotó tres goles en 11 partidos disputados. Aunque lo más destacable en su carrera fue con su selección nacional donde llegó a disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018 jugando en las derrotas frente a Inglaterra y Túnez. A ver dígame, ¿desde cuándo un club peruano no trae un futbolista extranjero mundialista? Así que veremos si el espigado delantero de Panamá puede hacer olvidar al goleador trujillano Jorley Ismeno. Y vamos con la principal novela del fútbol peruano, la de Paolo Guerrero, ya que luego de descartar su regreso a Alianza Lima, para el próximo año el rumbo del depredador se vio incierto. Sin embargo, se pudo conocer en ovación que la gente de Boca Juniors estaría muy cerca de cerrar negociaciones con el máximo goleador de la selección peruana para el próximo año. Se conoció que Jorge el Patrón Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol del cuadro Ceneice, estuvo semanas atrás en nuestro país y se reunió con el departamento médico de la selección peruana para conocer más de cerca de la recuperación de Paolo Guerrero. Según se supo, se habría regresado a la Argentina satisfecho con las respuestas que le dieron en la videna y habría quedado en regresar a nuestro país para cerrar el acuerdo con el delantero. Se supo que el Patrón está por regresar a Lima en estos días, por lo que habría algún interés real, aunque aún faltaría cuadrar el tema económico que no es un detalle menor. Tras esta información, el periodista argentino Pablo Aranda, del programa Boca Pasión, habló en Radio Evasión de la posibilidad de que Paolo Guerrero llegue al equipo azul y oro. La realidad es que hoy por hoy tenemos rumores, que no hay nada concreto, Boca todavía está en plena competencia, ayer tuvo su compromiso con Independiente por la Liga Profesional y que no está entrando en la rica final del campeonato y tendrá también la final de la Copa Argentina. La realidad es que todavía concretamente no hay nada y sabemos que su nombre de Paolo Guerrero no es la primera vez que está dando vuelta por los papillos de la boca y la bombonera, pero por hoy no sería todavía algo que hay y sé que hay alguna intención o al menos de saber cómo es la situación de su compatriota. Sí, a ver, no es un jugador que está con una edad considerada, pero nadie va a discutir la jerarquía que es bien y que hoy Boca no tiene esa jerarquía y esa experiencia que tiene Paolo, que ha tenido luego de toda su carrera futbolística. Y está claro que de concretarse sería un bombazo para el fútbol argentino, más allá de su edad, ¿no?, de traer a un jugador de esas características, ¿no? Sí, 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 a ver, Boca, Boca después de la salida de Benoeto no pudo encontrar un centro delantero de jerarquía, bueno, ha pasado Soltano, ahora llegó Uriasco, hace mucho tiempo que el hincha de Boca reclama un 9 de jerarquía y de experiencia para el equipo, ¿no?, y pensando en la próxima Copa de Libertadores, uno intuye que será uno de los puntos claves a reforzar de la próxima temporada. Así que, por las declaraciones del periodista argentino, habrá que esperar lo que ocurre con el delantero, que está próximo a cumplir 38 años de edad el primero de enero, aunque sería un paso importante en la carrera del peruano, el tema de su rendimiento y las constantes lesiones hace pensar que lo alejarían del equipo bonaerense. Así que eso es lo que hay que esperar cómo acaba esta novela. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!